He visto videos de gente donde cuenta chismes y se maquilla, y yo dije, wey, que chido, yo quiero hacer eso, pero luego me acordé que soy vato, y que tiene, los vatos también los podemos ver bonitas, así que lo voy a hacer, chingue su madre, con el maquillaje que le robé a mi mamá, porque yo no tengo, wey, yo no tengo, no sé de maquillaje, pero les contaré de la vez que me cagué. Mi mayor miedo desde pequeño siempre fue cagarme en público, oigan, ¿qué va primero? Tiene un chingo de cosas, bueno, mi mamá dice que tenemos que usar primero bloqueador, claramente hay un chingo de sol aquí adentro de mi casa, pero, o sea, no hay sol, wey, pero no sé con qué hacen esas madres, entonces posiblemente sean radioactivas, entonces nos vamos a poner bloqueador, marca Eternal Secret. Hay que dejar de lado la llamada masculinidad frágil y comenzar a cuidar nuestras pieles, morros, porque al cáncer de piel le vale verga si tienes berenjena o papaya, entonces usen bloqueador, tal vez no esta marca porque me veo muy grasoso, pero usen bloqueador. Yo me sentía mal del estómago y aún así fue a la escuela, ¿por qué? Porque me obligaron. Esta cosa hice primer, entonces creo que es primer de primero, entonces pues me la pondré primero. Guacala, ¿por qué es color caca? Bueno, no me importa, yo también soy color caca. ¡Me cagué en público! Me había tomado una pastilla antidiarréica que yo pensé que haría efecto por todo el día, pero no, simplemente como que acumuló la caca en mi estómago esperando a que llegara el momento en la que la pastilla dejara de hacer efecto y la caca explotara. ¡Oh, mamen, esto es una esponja, güey! Yo antes, antes de hoy, cuando veía a esas madres en la tienda, pensaba mal de ellas, pensaba obscenamente. Es que su... ¿por qué las hacen de esta figura? Yo decía... En fin, ya que iba a mi casa en el transporte público, yo ya sentía el estómago a reventar y dije, por favor, Dios, déjame llegar a mi casa para poder sacar este mojón, pero no antes. Entonces, sentía ya el retorcijón en mi estómago y me bajé corriendo del autobús, güey. Dije, puta madre, tengo que encontrar un lugar en donde me dejen cagar. No había ni un solo lugar, me dijeron que la gasolinera, bueno, los baños de la gasolinera estaban cerrados. Entonces dije, puta madre, me estoy cagando. ¿Se imaginan que entra ahorita mi mamá, güey, y me vea aquí con sus madres maquillándome? Lo bueno es que se fueron al recalentado sin mí. Entonces, lo bueno de ser hijo abandonado. Oigan, esto decía corrector, creo que la tendría que haber usado antes, o sea, para corregirme, pues, la fealdad. Me estoy dando cuenta que no puedo hacer dos cosas a la vez, güey. Maquillarte requiere mucha concentración. O sea, no entiendo cómo van las morras maquilladas en el transporte público como así concentradas, güey. O sea, yo no puedo, o les estoy contando el chisme o me arreglo. Y aparte estoy quedando de la verga, ¿por qué me veo así? ¿Por qué se me ve la jeta así, güey? O que me voy a poner el corrector a ver si me corrige la chingadera esta que se llama cara. Y les contaba... Se ve del mismo color que yo. Bueno, en fin, me bajé corriendo del autobús porque me estaba cagando, güey. Busqué un lugar donde cagar, todo estaba cerrado. Dije, ya valí madres, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no llego a mi casa, güey. Ya no llego a mi casa. O sea, literalmente ya tenía el mojón así, güey. Me gusta oler ese tipo de cosas. A ver si me corrige el bigote de cantinflas. Sé que todo esto se tiene que difuminar porque veo a mi mamá de que se echa una madre y se difumina. Se echa otra madre y se difumina. Se echa esta mierda y se difumina. Entonces, todo se difumina. Yo, consejos, difumínense. Vi que había un Walmart del otro lado y dije, güey, es mi última oportunidad. No sé qué es esto. Ah, la verga, me cortó. Agarré como con cuenta en cola, güey. Me fui corriendo para cruzarme la calle e irme al Walmart. Había una señora que iba bien pinches lento. La empujé. Lo siento, señora. Pero iba caminando muy lento y ya me estaba cagando. No. No haré esto. Esto sí que no, güey. Esto, no, no. Esto parece petróleo. A la riata. Esta madre de café es con la que se hacen operaciones sin operarse. No, pues no sirve. Y bueno, pendejo yo que pensé que llegaría al Walmart. No llegué. Se me salió un pedo y sentí mojadito y dije, puta madre. Puta madre. Labial indeleble. No mames. O sea, nunca se me va a borrar si me lo pongo. No entiendo esto. El punto es que sí sentí mojadito, güey. Y no me iba a revisar. No me iba a revisar, la verdad. Me fui a esconder a los confines del Walmart. O sea, me fui a esconder de que en donde está el estacionamiento. Pero como hasta el fondo donde están como los ventiladores. Estaban como varios coches de carga. Entonces dije, güey, aquí me cambio. Me quité el pantalón rápido. Me quité el calzón. Lo enrollé. Y lo dejé ahí botado, güey. Porque dije, qué asco. Pero qué asco de la persona que lo haya descubierto. Porque, o sea, que vea el calzón, güey. Lo agarró y dijo, no mames. Esta madre está cagada. Está cagada. Me doy pena. ¿Qué tal que habían cámaras, güey? Voy a salir en cagones. Cagones. Cagones a tizapán, güey. Me regresé sin calzones a mi casa. Ya pude tomar camioncito e irme más tranquilo. Ya había cagado. Ya está.